Primero que nada quiero mostrarle a las personas que nos están viendo lo que estamos hablando y cómo es la aplicación. Vamos a hacer un pequeño demo. A mí en mi caso, por lo menos, yo no me puedo registrar. Yo estoy ahorita actualmente en República Dominicana. No me llega el mensaje, pero por lo menos puedo cargar el bot para que la gente vea qué es lo que tiene que hacernos. Una aplicación que se descarga desde la tienda de Apple o la tienda de Google, ¿verdad? Entonces voy a compartir un segundito para que entiendan la gente lo que hablamos. Vamos a ver aquí si ustedes me dicen si se ve. Bueno, este es mi fondo, ¿no? Se transmite ahí, ¿no? Sí. Ok, lo primero que nos dice es una pequeña ayuda en inglés. No está costumizada para un sistema de votación. No sé si es que para Venezuela va a tener una aplicación en particular. Pero esta es la votación en general. Fíjense que nos da una pequeña bienvenida y yo trato de hacer un sign up. Y no me deja poner el tipo de número o código, ¿no? Fíjate que me dice que estoy en Dominicana, pero me dice que es 849 y mi teléfono es 829, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tratar de hacer que escoja otro país. Estados Unidos, uso el mismo código. Y aquí empieza la identidad, ¿no? Lo que es la base del sistema de votación. Y efectivamente, esto es un tema de discutir si uno no se puede registrar o cómo hacer la verificación. Fíjense, yo quedo esperando un código de SMS que no me llega porque el código es de Estados Unidos y yo puse que mi teléfono es dominicano. Entonces, nunca puedo terminar el sistema de verificación. Entonces, ahí tenemos ya el primer fallo, cómo hace la gestión de identidad. Ya estamos fallando en un punto. ¿Cómo va a ser para Venezuela? Imagínense los limitantes que vamos a tener en Venezuela con el tema de verificación. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Quería que la gente viese lo que es la aplicación. Bueno, el segundo punto, que es a lo que vamos primero que nada a registrarnos en esta aplicación, es la identidad. Y lo que estamos haciendo en ese registro es poner nuestros datos para poder después nosotros verificarnos, ¿no? Lo que es el escaneo de la cara, lo que serían nuestros documentos y empieza la gestión de identidad. Pero ese es el 50 o la mitad del proceso para el sistema de votación. Pero, como tú bien dices, Roberto, esta es una aplicación de una compañía que está centralizada y no tenemos el código abierto. Esta es una aplicación que está ya lista para instalarse. No se ha sabido más cómo va a ser el sistema de votación en Venezuela, si va a ser una aplicación especial para Venezuela o que vamos a poderla ver. No hay repositorios donde podamos ver qué hace esa gestión detrás. A diferencia de lo que es la comunidad de criptografía, como lo es Bitcoin, todos los repositorios están disponibles. Todos los repositorios tú puedes ver el código, lo que hace otra persona, y no hay forma que tú puedas ocultar algo detrás de ese código. Eso nos da, primero que nada, la confianza en el tema de desarrollo. O sea, yo como desarrollador estoy garantizando de que eso va a funcionar. Aquí no lo podemos hacer con este sistema. Segundo, la identidad no la estamos manejando adecuadamente, no sabemos cómo se va a conectar esa identidad y quién la va a validar. O sea, quién va a ser nuestro entevalidador, quién va a cargar esa data de los venezolanos. El CNE, si esto es una votación parlamentaria no aprobada por el gobierno actual, que no lo quiero nombrar, pero sabemos de qué estamos hablando, ellos no van a cargar esa data. ¿Qué data vamos a utilizar? Y esa data está tan desactualizada que era lo que yo decía. Hay nuevos votantes, hay gente fallecida. Entonces, ¿cómo se limpió esa data? Tampoco lo sabemos, porque en la consulta popular no nos lo han dicho. Entonces, ya tenemos dos cosas que vamos viendo que en el inicio de unas elecciones era esencial en el proceso, ¿no? La transparencia, la limpieza de los datos. Y después el tema de la usabilidad. Porque como decía Carlos, esta tecnología es maravillosa, pero todavía está en pañales en el tema de usabilidad. ¿Por qué? Porque hay temas de interfase, de cómo la gente trata con la tecnología, tiene unas criptografías y un juego de llaves muy complicado. Porque nosotros estamos en el medio, pero la gente común no lo sabe. Y es una de las cosas que limita lo que tenemos hoy en día con el uso de las criptomonedas. Que no está disponible para el usuario normal. El sistema de votación cuando se hace una elección popular es hacia el pueblo. Estamos hablando de que un 80% de las personas no son ni siquiera tecnológicas y tienen un conocimiento mínimo para hacer o aplicar esto. Entonces, estamos hablando de que tenemos un tema de accesibilidad. Tres pasos. Llevamos la accesibilidad a poder tener este sistema de votación. Ya estamos hablando que de ese 50% ya estamos desconfiando en tres cosas. ¿Cierto? Y después está en el sistema propio de votación. Ok, ya llegamos a hacer todas esas cosas. Pasamos todo el sistema. Registramos. Registramos a la abuela que no ve. Registramos al primo de Caicara Maturín que no sabe que es una aplicación. Pero lo hicimos. No tiene una aplicación. Va a votar mi teléfono. O ¿dónde va a votar? Entonces, empezamos a sumar problemas que empiezan a generar ¿qué? La desconfianza. Y después, cuando hacemos el sistema de votación, como no sabemos, sabemos que existe detrás de eso una tecnología blockchain. ¿Pero cómo se garantiza una tecnología blockchain? A través, como dijo Alecci, a través de un explorer donde podamos ver dónde está ese token utilizado. Y ese token, ¿por quién lo utilizó? Aquí no he visto ningún sistema que permita hacer eso. ¿Ok? No es un blockchain abierto. Entonces, es un blockchain privado. ¿Quién va a validar esas transacciones en el sistema de votación? Es otra pregunta. Entonces, hay muchas incertidumbres en el sistema. Porque, aparte de unas elecciones que tienes que convocar, tú tienes que decir el proceso que tienes que hacer antes de... Y eso tiene que ser a través del mercadeo propio de una campaña para lo que es las elecciones. O sea, hay muchas cosas que intervienen. Entonces, no es solamente culpa de la tecnología. Le doy 100% a Carlos que van a echarle la culpa a la tecnología. Y no es la forma de la tecnología. Es cómo vas a utilizar esta tecnología. Y, por supuesto, evidentemente, tienes que generar una confianza y no lo están haciendo. Entonces, desde mi punto muy, muy personal, sin nada, y tecnológico, creo que va a haber desconfianza desde el inicio de estas elecciones. Fíjense si en Estados Unidos, una votación remota por correo generó la desconfianza y con toda la razón. Porque no podemos certificar quién votó o quién volvió a votar. Entonces, los sistemas o los vicios que tenemos actualmente en los sistemas de elecciones, tanto en Estados Unidos como en los que hemos vivido de cuántas elecciones, en Venezuela, unas 14 elecciones, vamos a tener las mismas cosas, pero con tecnología blockchain. Entonces, no estamos quitando el problema o no estamos buscando solución a este tema de elecciones. Entonces, para mí, hablar de elecciones o elecciones libres, como es la campaña, es hablar de que realmente deben ser libres para todo el mundo. Todo el mundo tiene el derecho de poder revisar, de ver, saber su voto, tener la data disponible. En cualquier momento, dentro de 5 o 10 años, yo pueda ver mi voto porque voté. O sea, hay un tema que no es transparente, entonces no pienso que sea tan libre. Roberto. Mira, la situación, por supuesto, particular de Venezuela amerita muchísimas otras discusiones, ¿no? De nuestra idea de democracia, como choca, etcétera. Pero por eso yo quería concentrarme en el tema eminentemente tecnológico. Y yo veo que hay muchísimas, muchísimas debilidades. Sin duda alguna. ¿Qué distinto sería que cualquier, y no te estoy diciendo cualquier persona, cualquier universidad? Porque yo te digo que yo creo mucho en la sociedad civil y la sociedad civil se ve más representada en el sentido de las universidades, que pueda venir un departamento de tecnología y meterle los ojos necesarios a ese código y tú puedas ver lo que está pasando. O sea, no es que te digan, bueno, ya vinieron los expertos verificados detrás de unos biombos a ver si todo funciona bien y se volteen y todo el mundo los aplaude porque dicen que sí. Es correcto, no es transparente. Claro, y esa reflexión la utilizo yo para darle el pase a Lexi, que tiene la carita de Bitcoin, el antifaz, porque muchas personas dirán que tiene que ver Bitcoin o que tiene que ver blockchain con todo esto. Y es la transparencia, que nos va a decir cómo pudiera ser una plataforma ideal, no en cuanto a la identidad únicamente o el voto únicamente, sino en cuanto a la transparencia y la verificación global, que todo el mundo pueda, desde cualquier lugar del mundo, verificar. Es más, ahorita están que si los veedores de Europa, que si vienen, que si no vienen, que si por qué van. Entonces, señores, la mejor verificación es la que viene que sea transparente para todo el mundo. Entonces, Lexi nos va a explicar un poco qué tiene que ver esa idea de Bitcoin y blockchain en procesos electorales. Y volvemos, vamos a hablarlo en abstracto, ¿no? No estamos hablando el caso del domingo tal o el sábado tal o lo que pasó en los Estados Unidos como ideal general. Lexi, estás con mute porque entraba un sonido, pero tienes la palabra. Vale. Ah, ¿me escuchas ahora? Perfectamente. Gracias, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, José. Buenas noches. Sí, bueno, más allá de la idea de Bitcoin como una nueva idea, ¿no? Que en realidad fue el resultado de muchos años de investigación y de fracaso, bueno, de ensayo y error, ¿no? El human learning que siempre hace falta para poder estar en un avance tecnológico. Y el gran cambio que ha ocurrido Bitcoin, que tiene tres fortalezas que son ineludibles. Una es la transparencia, ¿ok? Que para el hecho simplemente de poder elegir, de poder estar en consenso entre las personas es algo muy importante. El último es la seguridad, ¿ok? La seguridad que puede darte que solo una persona, o sea, hay máquinas que se encargan de verificar la información y no es solo una persona. O sea, no hay una mano allí dentro de eso. Y además de eso, bueno, es el tema de la encriptación, que significa que la gente puede gozar de la tranquilidad de que eso va a suceder de esa manera. O sea, que su intención de voto o su decisión sea la correcta y que de alguna forma se sume más allá de lo que estamos hablando, de lo que siempre conversamos nosotros, de la mayoría, siempre, o la mayoría o la minoría, ¿no? De quiénes son los que deciden en realidad. Más allá de todo esto, Bitcoin viene a cambiar las reglas de juego porque nosotros hemos estado acostumbrados por muchísimos tiempos, en realidad esto es algo paradójico, que el Estado es el único derecho que decide, ¿no? Que es el que toma la decisión para poder elegir a las personas, los ciudadanos que son habitantes de una zona, de un país o de una sociedad y que pueden elegir a las personas que van a elegir, ojo, las responsabilidades más importantes que van sobre esas sociedades. Entonces, Bitcoin cambia la forma de cómo hacer estas cosas. Más allá de Bitcoin, bueno, bien, tienen la idea de que podemos hacerlo sin que participe ni un Estado, ni un gobierno, ni ni haya nada de por medio que pueda hacerlo porque ahora resulta ser que la tecnología que tenemos en este momento ha logrado que nos podamos comunicar sin que los humanos intervengan entre sí. O sea, es algo maravilloso. Después nace Ethereum, ¿ok? En 2016, que por cierto, Ethereum hace tres días, después de seis años, lo va a estar ya en Ethereum 2.0. Eso significa que está cambiando de prueba de consenso, que es la prueba de trabajo con la que nació, que es la escuela de Bitcoin, hacia la prueba de participación, que es la que ya trabaja Polkadot. Y hay algunas que ya tienen ya algo adelantado en eso. Entonces, Ethereum hace contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes se pueden convertir en cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse a través de token no fungible, token utilitario, dependiendo para qué quiera que funcione, porque ahora resulta que podemos cambiar esa data, que es la certificación de algo muy valioso, la certificación digital de un momento o de una acción en el tiempo, que es muy valioso y que ahora en esta nueva tecnología, en esta nueva era de la cuarta revolución industrial, se puede monetizar gracias a la tokenización. Entonces, ya teniendo basado esa información, vamos a un detalle que es muy importante. Sí, efectivamente, Bitcoin vino a cambiar las reglas del juego porque no se hace que nos podemos comunicar entre nosotros. Pero llegamos siempre a la misma idea. ¿Quiénes son las personas que proponen esta tecnología? Al igual que ustedes, yo también lo hice, Vox, fue difícil y en defensa de Vox, debo decir que no es fácil, los sistemas de identificación de inteligencia artificial para los parámetros geométricos no son fáciles en casi ninguna de las aplicaciones que normalmente se necesita de ellas. Y también, como decía José, la blockchain está apenas en la infancia de su tecnología. Entonces, no estamos, estamos preparados para poder hacer algo, ahí tenemos un punto de falla, ¿no? La aplicación no está totalmente descentralizada, o sea que no es open source para que pueda funcionar dentro de una web 3, deberá ser open source. También leí que es a partir del 7 de diciembre que pueden activar para poder hacerlo con el IP de Venezuela. Le imagino que ellos, ahí han ido creciendo el tema este de las votaciones, pero sin duda alguna, ¿quién propone la votación? En este caso, una consulta que va a ser para la mayoría de las personas que están afuera del país. Imagino, este, es como, ojo, no como algo obligatorio, sino como una forma de poder expresarse. Me parece una buena opción, ojo, siendo una de las pocas que existen actualmente en el mercado, debo agregar. Ok, entonces, la idea que tienen es que mientras más personas participen, que esa es la idea de Bitcoin, que en realidad una sociedad descentralizada que nos afina a los estados y los gobiernos, a partir de la decisión, donde realmente sepamos que nuestra decisión es la que además creemos que es la correcta, porque ahí vamos a ver el dilema, ¿no? Si es lo correcto, lo legal, ¿sabes, Roberto? Y ahí hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero sin duda la tecnología y Bitcoin tienen una bandera de libertad que va a cambiar la forma que conocemos. Quiero, quiero, quiero tomar la palabra, quiero tomar la palabra y luego en ese mismo orden dan opiniones cortas, ¿no? Porque en estos tres, cuatro días que estábamos promoviendo este conversatorio, resulta que me ha llamado personas y he recogido más o menos sus dudas. Entonces, quiero que con estas dudas ustedes las vayan desarrollando. Por ejemplo, cuando yo agarro y bajo la aplicación, bajé la aplicación de Votes, la abrí, me llegó el SMS, me llegó un correo y me dice presente su cédula y luego me presente su cara, ¿no? Para que haga el reconocimiento facial. Con respecto de qué la está tomando, con la misma que acabo de asomar. Es decir, que si yo tengo una cédula falsa mía y le tomo una foto y me toma a mí la foto, soy yo mismo, pero no soy el quien debería identificarse así. O sea, ya eso es un error. El otro, lo habías dicho tú, José Antonio, si esto está pensado principalmente, vamos a quitar el contexto de que sea válido. No, estamos hablando de la aplicación y cómo nos recibimos hacia ella. Si esto está hecho para brindarle apoyo a la gente que está afuera y tienes limitaciones para hacerlo, entonces, ¿cuál es esa ayuda? También tienes algo que nos va a limitar. La otra, esa información, dónde está y quién la guarda y que pueda ser utilizada para algo más. Tienes mi cédula, tienes mi cara y está en una plataforma. Y tres, ¿cómo hace alguien tú que tienes conocimiento de desarrollador para verificar la parte de atrás de la aplicación, no la parte del usuario, sino la parte de programación, cómo pudiera hacerlo? Si tuviéramos que postular, promover una aplicación con estos fines de generación de consenso y de identidad, olvidémonos, como te digo, del tema de unas elecciones. Puede ser incluso para, de una familia, tomar en cuenta cualquier decisión familiar. ¿Qué debería contar esa aplicación? Buen punto. Te voy a tomar la palabra, respetando aquí a mis compañeros. Esa era una de las cosas que quería decirte. Más tarde vamos a tener un invitado especial para que vean la denuncia que va a ser que es un tema puntual que está pasando, que es el robo de la identidad. El robo de la identidad. Y primero que nada, la última pregunta, quiero contestártela. Si hay forma de desarrollar eso, esta centralización, esta es una aplicación centralizada y es lo que pasa, que dice Alexis, tiene que ir a un servidor y validar. Entonces no hay forma de que uno, como desarrollador, pueda verificar qué hay detrás de la aplicación o su backend. Lo único que puede verificar es el tema de transmisión que me di cuenta que transmite con certificado seguro. Pero el punto de la identidad es algo que yo quiero traer a colación para terminar el otro tema del sistema. Ustedes se acuerdan de una aplicación que estuvo en las redes sociales muy conocida, que era que tú te tomabas una foto o agarras una foto de alguien y tú le pones a una mujer, le pones un bigote y te transformaba esa foto en viejo o te ponían. ¿Se acuerdan de esa aplicación? Bueno, eso fue una gran recolección de datos que hizo esa aplicación rusa para poder tener nuestros rostros. Entonces ya hay una grandísima base de datos que están identificando. Bueno, eso era por fines de identificación de la población por temas terroristas y todo eso. Eso tiene su porqué, pero hay muchas aplicaciones que se han hecho con ese fin y que puedes tener un tema de identidad complejo porque te pueden robar la identidad. No sé cuántas veces ustedes han utilizado un peer-to-peer o un chain peer-to-peer que tú estás haciendo una transacción y la contraparte te pide tu pasaporte o tu identidad. Entonces, en la dark web venden n cantidad de data con identidad. ¿Qué significa? Tienen nombre, tienen tu registro, tienen la cédula y el documento, tienen tu cara y eso es una data que la venden dentro de la dark web. Entonces, ¿qué nos limita que yo agarre con una cosa, una foto, que será bueno, una prueba de la aplicación, escaneo eso y pongo una identidad falsa para yo hacer una votación? Hasta el propio presidente Trump está diciendo que eso ha pasado. Entonces, hay un tema muy delicado otra vez en la mitad del asunto, que es la identidad. Entonces, nosotros hicimos una propuesta, como dice Roberto, de ser un sistema abierto. Participé con Alexia en esa propuesta que se le hizo a la asamblea, también con nuestro compañero en la comunidad de desarrolladores, Alfredo, y hicimos una propuesta de hacer un blockchain abierto, crear masternodos con una prueba de consenso que nos costaran los tokens y que pudiéramos ir registrando eso. Tiene una característica de que estaba montado sobre un blockchain descentralizado de archivos. Entonces, tú no te estabas centralizando un IP. Entonces, las aplicaciones, cada persona que abría la aplicación era un nodo y eso permitía que no fuese bloqueado. Entonces, es una tecnología que hoy en día existe, se llama IFPS, que te permite hacer eso, para que no la puedas bloquear, para que puedas votar en todos lados y para que puedas verificar. Y no es tanto así, sino que los nuevos maestros los íbamos a identificar por organismos, por ejemplo, la ONU, las embajadas. Bueno, este mismo modelo lo podemos llevar para hacer cualquier sistema de votación. Claro, en este caso estábamos haciendo una propuesta porque todo tema de desarrollo tenía un esfuerzo en tiempo y costos. Pero la propuesta existe, Roberto, y la tenemos ahí y podemos utilizarla para hacer votaciones de lo que sea, de asamblea, de este, ¿cómo se llama? La que siempre andan peleando las comunidades en el edificio. ¿Cómo se llama, Roberto? La Junta de Condominios. La Junta de Condominios. Bueno, sería ideal. Se baja una aplicación en la Junta de Condominios y todo el mundo vota y cada de esos diez apartamentos es un nodo y hace su votación sin costo. Entonces, tenemos esa tecnología para hacerla. Entonces, es sumamente interesante y aquí, entre todas estas semillas, me acuerdo hace unos cuatro años cuando nos dijiste, podemos hacer una votación para ponernos de acuerdo en algo y ahí fue donde nació este tema y nos dimos cuenta que, bueno, necesitamos identidad, necesitamos tantas cosas, utilizar la tecnología y por fin podemos tener una propuesta seria. Gracias a ti, Roberto. Sí, no, José Antonio, es que esto no lo tenemos hablando ahorita porque viene una consulta, Nosotros tenemos unos cuantos años metiéndonos en aguas profundas y uno de los temas interesantes es el secreto del voto. Es más, también es así que hablamos de que eran dos cadenas distintas, una con el voto y después te deslindas, ¿no? Y solamente tú sabes cuál es.